Nos encontramos recorriendo San Clemente en esta oportunidad en Mundo Marino con Gloria, nuestra anfitriona, que nos va a contar cuál es la propuesta que hay para estas vacaciones de invierno y bueno, también por parte de todo el año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esperamos con muchas ansias a nuestros visitantes en estas vacaciones de invierno que tendremos abierto el parque de 10 a 18 horas hasta el 31 de julio, 1 de agosto, inclusive que es domingo. Así que, bueno, estamos a la expectativa de que el público pueda acceder y disfrutar y pasar un día inolvidable aquí en nuestro parque. Tenemos protocolos de seguridad para que el público sepa que estamos trabajando con un aforo de un 50% aproximadamente. Con esto lo que logramos es que el público esté bien ubicado, con distancia social y tomamos todas las medidas necesarias desde cámara termográfica para medir la temperatura antes de que ingresen al parque y además lo que hacemos es tener delimitado en cada uno de los lugares donde se hacen las presentaciones didácticas espacios para que el público tenga una distancia de tres lugares aproximadamente entre una familia y la otra. Y el utilizar el tapabocas es obligatorio, sí, salvo en espacios que están delimitados dentro del parque que tiene 40 hectáreas donde si el grupo desea compartir un sándwich o una charla, el grupo familiar puede hacerlo dentro de su propia burbuja quitándose allí el tapabocas. Si es la primera vez que uno viene al parque, ¿cómo tiene que hacer el recorrido? Bueno, primero y principal debe contar con tiempo. Tiene que contar con 4 o 5 horas mínimo para ver todas las presentaciones, recorrer el parque ya que tenemos presentaciones educativas grandes, 4 en particular. Digamos, una es el refugio del mar donde hacemos una presentación de la orca y los delfines. Los delfines que tenemos en el parque, la gran mayoría han nacido aquí, en Mundo Marino y es una especie que tenemos, el delfín nariz de botella, que está en peligro de extinción. Por eso es importante que cada vez que vienen a conocer Mundo Marino vayan descubriendo cuáles son las problemáticas que enfrentan los animales, el por qué están acá y que conocerlos es la manera más linda que tenemos de acercarnos a la naturaleza y comenzar a respetarla un poco. Tenemos otra presentación que es el arca de Noé. En el arca de Noé conviven distintas especies. El público se va a sorprender porque de pronto va a haber cerdos conviviendo con gansos, con patos, con un perro, con un pony, con aves rapaces. Entonces, muchos de estos animales llegaron acá, que fueron traídos por personas que los tenían de mascotas. Lo importante, el mensaje que transmitimos en el arca, tiene que ver con cuáles son los animales silvestres que pertenecen a la naturaleza y cuáles son aquellos que son mascotas, que básicamente son los perros y son los gatos. Después tenemos otra gran presentación, la de lobos marinos, donde utilizamos las tres R's, reciclar, reutilizar y reducir, con un mensaje exclusivo y dirigido básicamente a la importancia de la basura, de convertir aquello que podemos reciclar y reutilizar, hacerlo, y reducir al mínimo la cantidad de basura, puesto que la basura lamentablemente termina en el mar, no solo contaminando las aguas, sino básicamente provocando inclusive la muerte de especies animales como las tortugas marinas. Vengan a disfrutar, a conocer y a tomar conciencia de cuáles son las condiciones que atraviesan las distintas especies de animales que viven acá. Desde hipopótamos, tiburones, que también hay, que generan siempre mucha inquietud en el público, sepan que los tiburones están en peligro de extinción y que nosotros aquí en Mundo Marino y con nuestra Fundación Mundo Marino lo que hacemos es buscar la conservación de los ecosistemas y de los animales que pertenecen a ellos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video